A tan solo horas de darse a conocer la noticia de su fallecimiento, en un ataúd cubierto por la bandera de Argentina y una rosa, uno de los cineastas, actores y cantantes más queridos del país sudamericano sería despedido en el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio del Congreso Nacional, donde desde muy temprano miles de personas, incluidos admiradores, familiares y amigos, se darían cita para dejar coronas, camisetas de clubes de fútbol y dedicatorias inspiradas en sus canciones más populares, a pesar del calor y la falta de ventilación de la sala, lo que terminó provocando que varios de los asistentes se desmayaran, tanto dentro como en las inmediaciones del palacio, una fila constante de personas rodeaba el lugar, se trató del evento del año, nadie quería perderse la oportunidad de formar parte de algo histórico, acudirían también reconocidas figuras públicas como la actriz Ana María Pichot y el cineasta Pino Solanas. No obstante, entre los asistentes más destacados estaría la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y otros personajes de la vida política como el secretario general de la presidencia Oscar Barrilli y el vicepresidente Amado Boudou, aunque de igual forma fueron llegando dirigentes políticos de la oposición quienes a pesar de no compartir los mismos pensamientos del artista, admiraban su trabajo, pues más allá de su obra artística, Fabio también participaría de la vida política de su país, de hecho al final del día su cuerpo sería despedido del congreso con una marcha peronista y aplausos, también durante el recorrido admiradores cantaron al unísono algunos de los temas más populares de Fabio, como fuiste mía un verano y o quizás simplemente le regalé una rosa, hasta que finalmente sus restos llegaron al cementerio de Chacarita, donde sería exhumado en el panteón de Sadaik. El gobierno declararía tres días de duelo nacional y en televisoras y radios argentinas transmitirían sus películas y canciones durante varios días, en homenaje a esa increíble carrera que había comenzado a apagarse posiblemente un par de años antes. Y es que desde el 2010, el popular intérprete había estado sufriendo de diferentes afecciones crónicas. Se especuló con que se trataba de problemas respiratorios, enfermedades nerviosas o incluso cáncer, pero se sabría tiempo después que en realidad había sido diagnosticado con hepatitis C crónica. Sin embargo, su situación empeoraría con el paso del tiempo, presuntamente por una polioneuritis melaminosa, como consecuencia de la hepatitis, una inflamación que causaría la pérdida de la sensibilidad y atacaba sus músculos. Si bien para entonces el mismo Fabio declaró en un diario que rezaba por su salud, dejó claro que a pesar de que se mantenía aferrado a la vida, tenía muchos dolores en una pierna. Tiempo después, su mánager Jorge Duró aseguraría que en realidad todo se había sobredimensionado en los medios y que el cantante se encontraba bien de salud, recuperándose en su casa, indicando que solo se había tratado de un chequeo rutinario debido a la hepatitis. Dicho todo esto, al menos durante 11 días permaneció hospitalizado el mes de mayo de 2010, y durante ese tiempo, tanto su familia como el personal médico mantuvieron absoluto silencio con respecto al estado de salud de Fabio, pidiendo incluso a los medios que no se hiciera eco sobre la noticia, una posición que mantendrían incluso después de habersele dado su alta médica, hasta finales del 2012, cuando nuevamente sufriría una recaída. Sus últimos días comenzarían cuando fue trasladado de emergencia al sanatorio Anchorena ubicado en la ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2012. Ahí sería internado en terapia intensiva tras presentar un fuerte cuadro de neumonía. Diez días después, el doctor Daniel Stambulian, especialista en infecciología, así como indicó que el cantante y actor se encontraba un poco mejor, también aseguró que continuaría en terapia debido a posibles complicaciones, dado a sus antecedentes, por lo que se le monitoreaba su evolución. Durante días, Fabio fue debilitándose y comenzó a experimentar dificultad para comunicarse. Acompañado por su esposa, Zulema Leighton, y una enfermera especializada en cuidados paliativos, quien le suministraba los medicamentos necesarios para aliviar sus dolencias, pero el cantautor de 74 años daría su último aliento el 5 de noviembre de 2012, como consecuencia de la neumonía. A pesar de que le fueron practicados varios tratamientos para contrarrestar los efectos de la hepatitis que sufría, su cuerpo no soportaría más. Fabio partiría dejando un enorme legado en el mundo del cine, la música y la cultura general, nacional, especialmente de su país natal, motivo por el que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los artistas argentinos más recordados y queridos en el país, aunque también alcanzó fama internacional gracias a su talento en múltiples oficios relacionados con el mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿cómo construyó este legado? ¿Cuándo y cómo se ganó el corazón de millones de argentinos y personas en todo el mundo? Para dar respuesta a estas interrogantes, hace falta repasar esa trayectoria que lo llevó al éxito desde mediados de los 60 hasta convertirse en una leyenda del cine, la música y hasta la política. Nacido en Mendoza, Argentina, el 28 de mayo de 1938, Fiuad Jorge Juri Olivera, quien se daría a conocer artísticamente como Leonardo Fabio, pasaría su infancia viviendo en un barrio pobre y sufriría el abandono de su padre, por lo que su madre decidió mandarlo a un internado. Allí se convertiría en un adolescente conflictivo e intentaba escapar constantemente, por lo que terminaría siendo expulsado. Después en la calle comenzaría a robar para sobrevivir, lo que lo llevaría a pasar meses en prisión tras ser descubierto. Sin embargo, al salir de su reclusión, comenzó a estudiar como seminarista y aprendió a tocar la guitarra. Aunque continuaría ese camino años después, pues primero se alistó en la marina, otra labor de la que desistiría para volver a las calles, donde pasaría meses pidiendo limosna vestido de marinero. Por suerte, su madre Laura Fabio, quien era una reconocida actriz de la época, le conseguiría trabajo en la radio y pequeños papeles en radioteatros, oficio en el que a pesar de que le pagaban muy poco, él aprovechó el entorno y el aprendizaje para comenzar a hacer sus propios libretos, lo que lo llevaría a mudarse a Buenos Aires, donde hace su debut a sus 20 años como extra en la película El Ángel de España, para luego comenzar a participar en otros filmes con papeles cada vez más importantes, hasta llegar a consagrarse en varias producciones, tanto por sus roles como actor, como su participación en la dirección de algunas películas. Fue reconocido como director de culto. De hecho, tras conseguir varios premios nacionales e internacionales, en 1967 dirigió Este es el romance de Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más, la que es considerada por muchos la mejor película argentina de todos los tiempos. No obstante, trabajar en estas producciones significaban un gasto económico que no le era sustentable, decidiendo entonces iniciar su carrera como cantante. Esto no solo ayudaría a costear algunas de las siguientes películas que dirigiría, pues también alcanzaría el éxito durante la década de los 60 y 70, esta vez como cantautor, especialmente a nivel internacional después de su participación en el prestigioso festival de Viña del Mar en Chile. Si bien disfrutó de las ganancias económicas, el mundo del espectáculo no era lo suyo. Fabio se encerró durante meses en su apartamento, pues sus fanáticos le perseguían e incluso intentaron entrar a la fuerza en su edificio, exigiéndole que cantara o entrarían. Pero Fabio se negó, llamó a la policía y no salió. Fue entonces cuando decidió volver al cine y a su vez retomar sus ideales políticos caracterizados por su afiliación al peronismo. Por tanto, en 1973 fue designado por el Partido Peronista como conductor de un acto en el que recibirían al general Juan Domingo Perón después de su exilio. Evento que se convirtió en tragedia desde horas de la mañana, cuando comenzaron ataques desde los palcos impactando con armas largas hacia el público. Según algunos sobrevivientes, por encima del caos y el ruido ensordecedor de lo que ocurría, se podía escuchar la voz de Fabio intentando calmar los ánimos. A partir de esto y en medio de la tensión política, María Banner, pareja en ese entonces de Fabio, fue amenazada por el Partido Anticomunista Argentino, lo que la obligó a exiliarse junto con los hijos de la pareja. Asimismo, tres años después, en 1976, Fabio haría lo mismo tras el golpe militar de Jorge Videla, pues debido a sus inclinaciones peronistas, fue perseguido por el terrorismo de Estado que se vivía en toda Argentina, teniendo que mudarse a Colombia con su familia. De regreso a su país en 1987, comienza a dedicarse al cine y a la música de forma paralela, realizando documentales, películas y participando de pequeñas giras a nivel nacional. Obras y composiciones en las que también expresaba sus ideales políticos, incluso varias de ellas protagonizadas por historias peronistas. Estrenaría su última película, Aniceto, en el 2008, donde además de dirigir, interpreta el tema musical de cierre que comparte con su hijo, quien también es músico. Pero los siguientes años, tras abandonar la vida pública, comenzó a especularse con que Fabio padecía de cáncer, polineuritis o una enfermedad nerviosa, pues fue visto varias veces con un aspecto demacrado y ocultando su calvicie. Dicho esto, la realidad es que Fabio desde el 2010 tuvo que someterse a tratamientos por sufrir de hepatitis C crónica, teniendo que pasar semanas internado en el hospital, y un par de años después regresaría a emergencias tras desarrollar un cuadro de neumonía que lo debilitó rápidamente, falleciendo el 5 de noviembre de 2012 en Buenos Aires, Argentina. País al que dejaría un inmenso legado tras su papel como cineasta, compositor, guionista, actor y militante político. Su fallecimiento dejaría un vacío en el mundo del arte, pero su obra continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y creadores. Con su talento y creatividad, Fabio logró conectar con el público y dejó una huella imborrable en la historia del cine y la música argentina.